Y es que la libertad Ya se acabó el programa Juego de Voces Y ahora si vamos a la realidad Como lo hará Lucero Mijares en la industria musical Hola que tal mi nombre es David y vamos a reaccionar hoy por primera vez Al nuevo video musical de Mijares Junto a su hija Lucerito Mijares Vamos a ver si una buena voz basta para atrapar al público Recuerden que voy a hacer varias pausas Para evitar tener problemas con derechos de autor Así pues sin más vamos a comenzar Hablamos de su voz Su voz es espectacular Es increíble acá Está logrando hasta Hasta un 2 sostenido 5 acá Como si nada con vibrato Su voz es espectacular Creo que todos estamos de acuerdo que la chica canta muy bien Pero ahora verla acá En un video musical vamos a ver Si realmente también nos puede atrapar Porque es muy diferente cantar en vivo a un video Porque en un video musical es la presentación de un artista Tiene una sonrisa hermosa Obviamente Mijares es un crack y todo Pero Lucerito Mijares tiene esto Tiene mucho carisma A mi personalmente es muy subjetivo Es muy subjetivo esto Pero a mi me agrada Me atrapa Es una nueva propuesta bastante honesta Y me gusta Ya sé que hemos hablado de su voz tantas veces Y personalmente en esta canción Cuando la escuchamos en el concierto Pero su voz es maravillosa Hasta acá Un C4 Pero es tan poderoso su sonido Te atrapa Si tiene todo el carisma Tiene todo el carisma para triunfar Es que aquí Escuchando esta canción Sin interrupción Como yo lo estoy haciendo ahorita Pero ustedes vayan a escuchar esta canción en YouTube En todas las plataformas digitales Porque estos son los artistas que necesitamos Hoy en día Que cantan increíble Que tienen mucho ángel para transmitir Y que sus letras son buenas O sea Es una buena letra Te está levantando No es letra vulgar No habla de eso y lo otro No, no, no Es una buena letra Es que creo que dije Que iba a hablar solamente De video musical Pero es que su voz Fasos de Nido 5 acá Con un vibrato maravilloso Con una colocación Bastante aquí en la máscara O sea Pura guitarra eléctrica Suena la chica Maravilloso Por ejemplo Veo aquí una chica Que se está Que lo está disfrutando al máximo Que está Se puede bailar Se puede disfrutar De esa canción Sin necesidad De letras vulgares De decir eso y lo otro Es que Tienen que escuchar esta propuesta No aquí No es el video Para venir a escuchar la canción Es para las plataformas digitales En su canal de YouTube En el canal oficial de Mijares Pueden escuchar esto La chica tiene todo Escuchen ahí Como le está haciendo Como que El coro a su papá Suena maravilloso Suena maravilloso Su papá tiene el poder acá Y ya está al fondo Dándole un Hasta Re 5 acá Maravilloso Suena espectacular Creo que O sea Le permite en el video Brillar a su papá Porque la estrella acá En el principal Es su papá Pero ella Está haciendo un excelente trabajo De apoyo O sea Ambos brillan Y como uno fan Por ejemplo Quien ha atrapado En esa nueva generación Ha sido Lucerito Mijares Creo que Es un excelente trabajo Porque no es como que Ve yo voy a brillar más Esto y lo otro No Es un conjunto maravilloso Al final Mi 5 acá al fondo Son detalles en su voz Que pasan ahí Pero analizándolo bien Esa canción Hay muchas cosas Todo acá Todo acá Pero no es como Que tú escuches O sea Yo porque me estoy centrando En su voz Pero al final Le cuenta Como un producto Suena maravilloso Suena pegajoso Y transmite tanto O sea Tú escuchas esto En la radio Luego vas a ver El video musical Y te quedas Como una chica Tan joven Estaba cantando esto Es como que Wow Sorprendente Es que Como Como transmite La chica Tan fácilmente Llegar a esas notas Es tan fácil Para ella Hacer todo esto Cantar Toma esta voz Toma esta voz Toma esta voz No sé que tiene Pero tiene un ángel maravilloso Tiene una luz Tiene una luz Que conjunto A esa voz A esas notas Que está logrando Acá Paso senido 5 Maravilloso Me encanta escucharla Me encanta escucharla Me encanta verla Su trabajo En el fondo De las voces Suena espectacular Es que No hay nadie Así Siendo tan joven En la industria Hoy en día Que se Sacando ese tipo De música Y suene tan bien Por lo menos En México No sé ustedes Que tengas Esa voz Y yo Es el papá Vozarrón y vozarrón Ahí Tremenda maravilla No hay nadie 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 Cada vez que escucha a Lucero Wow, para mí no es tan común Me encantan esas tomas Estas, estas, estas Están en el fondo todo acá, me encantan esas tomas Creo que son mis favoritas No tanto las cuando están en estática Bueno, solo le di mi opinión aquí, como que creo que me gusta más del video Porque siento que merece Toda la proyección, o sea, tiene todo el apoyo Para hacer buenos videos O sea, con su carisma, no necesita tanto Pero estas son mis favoritas Me encanta, me encanta esta propuesta Me encanta el sonido La lección en cuanto a géneros No fue como que una balada De los 80, 90 Para poner en la voz de Lucero No, 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 no Esto, esto fue jugar con los sonidos Ay, es que no tengo palabras Creo que es un excelente proyecto musical Me encanta de que en ese proyecto Siendo ya como que original Siendo ya proyectado a las nuevas generaciones Pues se les haya permitido lucir su voz Que les haya permitido a un papá como a la hija Me encanta eso, me encanta Yo soy fan, o sea No, no, no soy tan grande Tampoco soy tan joven Pero el hecho de que Escuchar a alguien así Con tantas cosas que se escucha hoy en día Yo lo aplaudo Lo abrazo Y lo voy a seguir escuchando Voy a seguirlo escuchando acá en YouTube Spotify en todas las plataformas digitales Porque eso es lo que merecen En el programa Juego de voces Ya se acabó Ahora viene Lo verdadero que es Apoyarles en estos proyectos como este Soy fascinado con lo que acabo de escuchar Sencillamente O sea Su voz Cada que lo escucho Es como que la primera vez Es como que Que voz Que voz Que voz Que voz Que carisma Y creo que si Respondiendo a la pregunta Tiene muchísimo carisma para atrapar Por eso es que muchas personas Se identificaron Oye Porque podría cantar así En esa voz Pero ser una mala persona O por lo menos reflejarlo Y no En la cámara Se nota que es una chica Que se divierte muchísimo Y eso vale Un montón Hay honestidad Hay sinceridad Pero bueno Gracias por ver este video Déjenme saber en la caja de comentarios Que es lo que piensan acerca de este proyecto Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!